Un día dices que me quieres, que por tu macho te mueres, que soy muy grande en tu vida Y al otro día de repente, de una forma ambivalente, dices que está confundida No vas a volverme loco, y si es que tú tienes otro, habla ahora y desembucha No vas a arruinar mi vida, tengo otra haciendo fila, y no voy a coger lucha Después no vengas a hablar, cuando tú me veas a Rulay, viviendo la vida loca Dime si no estás en mí, para darte tu rilí, y vacilarme con otra Desde el beso que nos dimos, y lo rico que lo hicimos, no hay duda que tú me gustas Pero te está cotizando, y si me sigue mareando, yo no voy a coger lucha Pónteme claro mujer Que no voy a coger lucha Tú sabes lo que me gusta Que no voy a coger lucha Desde el día en que te vi, hasta los labios me mordí, te desnudé con la mirada Y lo que había imaginado, todo quedó confirmado, cuando te estuve en la cama Pero ha llegado a pensar, ya más nadie puedo amar, entre otras estupideces Se te ha olvidado que el perro, te mueve el rabo al vecino, cuando un hueso este le ofrece Después no venga a celar, cuando tú me veas Rulay, viviendo la vida loca Dime si no estás en mí, para darte tu rilí, y vacilarme con otra Desde el beso que nos dimos, y lo rico que lo hicimos, no hay duda que tú me gustas Pero te estás cotizando, y si me sigues mareando, yo no voy a coger lucha Pónteme claro mujer, que no voy a coger lucha Tú sabes lo que me gusta, que no voy a coger lucha Quiero quitarte la blusa, que no bañemos en la ducha Quiero comer de esa fruta, que no voy a coger lucha Pónteme claro mujer, que no voy a coger lucha Yo no voy a coger lucha, que no voy a coger lucha Quiero comer de esa fruta, que no bañemos en la ducha Quiero quitarte la blusa, que no voy a coger lucha Que afortunada tú, que quieres dejarme sin sentir dolor Que quieres marcharte sin una razón, mientras que yo no puedo Ni pensar en tu amor, pero al final vamos a ver quién sufre más Vamos a ver quién llora más, vamos a ver quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Pero al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más, quién ruega más, quién busca a quién Y como sabes que me muero por tu amor, no me quieres valorar Pero escucha corazón El que siembra sufrimiento, es imposible que recoja buenos sentimientos Y el que siembra buena fe, es imposible que recoja sufrimientos No tengo nada que temer, porque nunca te engañé ni con palabras Y nada más lo esperaré, porque Dios premia la fidelidad del alma Pero al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más, quién ruega más, quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Cuando me pidas a gritos que vuelva a pasarme una noche contigo ahí Pero tendrás uno rotundo, aunque te quiera, yo tengo orgullo Pero al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más, quién ruega más, quién busca a quién Yo no puedo negar, que te amo, que es tan grande este amor Que no sale de mi corazón Pero si así lo quieres, me enfrentaré con tu adiós Pero al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más, quién ruega más, quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Pero al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más, quién ruega más, quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel El que siembra sufrimiento, es imposible que recoja buenos sentimientos Y el que siembra buena fe, es imposible que recoja sufrimientos No tengo nada que temer, porque nunca te engañé ni con palabras Y nada más lo esperaré, porque Dios premia la fidelidad del alma Pero al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más, quién ruega más, quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Cuando me pidas a gritos que vuelva a pasarme una noche contigo Pero tendrás uno rotundo, aunque se quiera, yo tengo orgullo Pero al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más, quién ruega más, quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Pero al final vamos a ver quién sufre más Estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Yo doy la vida por ti Y ese hombre no te quiere a ti Yo sufro porque te quiero, tú sufres porque no te quiere Yo quiero hacerte feliz Y ese hombre no te quiere a ti Y estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Y estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Y estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Nadie es mejor que nadie Eudis, prevencible Te compré un Mercedes nuevo Y lo disfrutaste con él, yo de ti y tú de él Y lo disfrutaste con él, te he dado mucho dinero Y tú lo disfrutaste con él, te he dado mucho dinero Y tú lo disfrutaste con él, yo de ti y tú de él Yo doy la vida por ti, y ese hombre no te quiere a ti Y estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Y estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Él tiene muchas mujeres y disfruta de sus placeres En cambio yo por ti muero, pero tú no me quieres a mí Yo doy la vida por ti, pero tú no me quieres a mí Y estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Ay Dios, cuántos sufrimientos Y estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Audis, el invencible Nadie mejor que nadie Mercedes, ven, ven Mercedes Vuelve ya con tu marido, como yo nadie te quiere Mercedes, ven, ven Mercedes Sálvale la vida a un hombre, que de amor por ti se muere Mercedes, ven, ven Mercedes Nuestra cama está vacía, porque a otra no prefieren Y tu almohada, de su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto, de su sitio no se mueve Y tu bata transparente, de su sitio no se mueve Y la mesita de noche, de su sitio no se mueve Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, y si tú no vienes, yo te voy a buscar Yaudis, el invencible Suena gato malo ¿Qué. Walter光他 no se mueve Jalini Que. mean Mercedes f GALINA 7 10 B Esp Mercedes Play, ven Mercedes Sálvale la vida a un hombre que de amor por ti se muere Mercedes Play, ven Mercedes Nuestra cama está vacía porque a otra no prefiere Y tu almohada de su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto de su sitio no se mueve Y tu bata transparente de su sitio no se mueve Y la mesita de noche de su sitio no se mueve Mercedes Play, ven Mercedes Acurrucado en tus brazos yo quiero volver a estar Yo seré tu aclavo fiel si decides regresar Mercedita no seas mala, te lo pido por favor Regresas con tu marido, alégrame el corazón Mercedes Play, ven Mercedes Mercedes Play, ven Mercedes Mercedes Play, ven Mercedes Mercedes Play, ven Mercedes 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 Play, ven Mercedes Mercedes Play, ven Mercedes Anderson Eudis, El Invencible. Nadie es mejor que nadie D Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Que extrañaba tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó Porque fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les nieguen la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que extrañaba tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó Y si insistieran en saber lo que pasó Sobre la cama Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Sobre la cama Comandante Jesús Y ahora viene El dragón volador Oye eso Javier Fernández Ayer fui Cojiste eso ahí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él En vez de que viva llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No llores por él No, no le hables a él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Te amo Llora por mí Llora por mí Llámame a mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Gracias Gracias